Mirale pues, mirale que no Que valga la pena hacer que no Y ahora ya ni para arriba ni para abajo Y a tu madre el cagadero que va haciendo el peca Es que es de una, si va, baja, baja de una Pero mira la escalera donde va a pisar Mira la escalera donde va a pisar No hay duda Ya para llegar a la verga No, ahí fuera a dar vuelta yo Desde dos escalones atrás fuera a dar vuelta Hasta ahí llegó la gorila Hasta ahí llegó la... Las patitas, las patitas Hasta ahí llegó la gorila La gorila no puede la gorila ya Se va a tapar contra el... La gábida El otro está más bajito Hay que ayudarle ¿Te ayudamos miquita? No Ando pues ¡Eh! ¡Ya cabrón! Ya cabrón Ay no hombre ¿Vale?